Bueno, vamos a hacer la última prueba en la que nos enfrentamos a Octopus. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en la aplicación que es muy similar, nos hacen una pregunta ¿Qué palabra nos esconde el Doc Oc? ¿Y qué nos permitirá desactivar sus brazos mecánicos? Pues sí, tiene una clave que si tú dices esa palabra se desactiva los brazos mecánicos. En el caso es que ataca la calle Lario, yo por ahí Octopus. Y con sus brazos a modo de molino anula la capacidad de pensar. Parker y Wendt tienen que conseguir parar este movimiento hipnótico. Y va repitiendo esto, imagina cosas nuevas, diseña con pasión, explora sin límites, alcanza tu visión. Y entonces alguno se da cuenta de que efectivamente, efectivamente, la palabra que hay que introducir es IDEA. Este es un acróstico y se usa muchas poesías, que empiezo con acróstico y es muy divertido. A ver si se dan cuenta. El programa es muy simple, parecido a la prueba 2 y cambia la placa, ¿vale? Cuando meto la palabra IDEA, manda la señal a la placa de P, prueba 6, ok, y ya está, ¿vale? Ahora, la placa. La placa tiene su cosilla, ¿vale? Vamos a la prueba 6B, la placa. Bueno, no va a tener servo, vamos a poner los brazos en... Servo de rotación continua, por ejemplo, en el 2, 1 y en el 7 el otro, por ponerlo en el 1, ¿vale? Entonces tenemos aquí la placa, vamos a ir conectándola. Hemos puesto la ruedecita que tiene, ¿vale? En el 2, y en el 7. Vamos a enchufar la placa, vamos a enchufar el A, y vamos a poner un LED también, para que cuando superen la prueba se hiciera, ¿vale? Bueno. Y el LED lo vamos a poner, por ejemplo, en el 9, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es... En principio, esto es en el inicial, es... Eh, componente. Tirar el servo RC en sentido horario. Y girar el servo RC2 en sentido horario. Bueno, mira, vamos a poner horario ante horario, y así... Y apagar el LED por si estuviera encendido, ¿vale? Esto va a empezar, y eso va a ir rotando hasta que dé la respuesta a los retos. Entonces vamos a parar los dos servos, y vamos a encender el LED, ¿vale? Y se acabó. Aquí la respuesta va a ser ok, y ya está, poco más, es que es bastante fácil, ¿vale? Lo subimos, que no entiende la plaga. Esto está aireando ahora mismo, porque no se ha cargado el programa. Bueno, no se cargó, lo pegamos otra vez. Bueno, tiene fallito, que es que no señala si ha habido algún error, si no ha habido algún error. Me queda un poco pajarito. Pero bueno. No, voy a actualizar la página, porque si no, no va a empezar otra vez. A ver si el código está bien. Sí, no. Pues compilamos. Pues probad, porque no va a dar ningún error. Lo que estáis escuchando de fondo, la empresa de 3D imprimiendo electro. A ver si se carga, es que paciente. No, no se carga. Vamos a apagar la placa, vamos a encenderla otra vez. Y vamos a intentar ahora compilar, que tampoco compila. Y cargar. No, esto es un problema, porque no puede ser que cargue cuando le dé la gana. O sea, tiene que funcionar la primera y que es un poquito más rápido, si no es que no se puede trabajar. Pero de ahora, ya lo he insultado a las cuantas veces, yo creo que ya he tenido paciencia de eso. ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.